No es que esté para retirarse, pero quizás para estar convocada con la selección española tampoco haya marcado goles más o menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrellado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos Futfem. Hoy vamos a estar analizando la convocatoria de la selección española para la Nations Cup, competición que se disputará en Australia y en la que el combinado nacional se enfrentará a la propia selección australiana, además de a Jamaica y a la República Checa. Duelos realmente bastante sencillos para la selección de Jorge Milda. Vamos a hablar de esta convocatoria, antes de empezar os voy a recordar que dejéis vuestro like en el vídeo y que si sois nuevos en el canal os suscribáis y activéis las notificaciones para no perderos nada. Si queréis estar acompañando en los directos, seguidme también en el canal de Twitch, soy Marcos Futfem en todas las redes sociales. Aquí tengo la convocatoria, por supuesto me podéis dejar en los comentarios, no es que me podéis dejar, es que quiero que me dejéis cuál es vuestra opinión sobre las 25 jugadoras elegidas por Jorge Milda para esta lista, para esta convocatoria, para este viaje largo en la que destaca sobre todo el regreso de Jennifer Hermoso con el combinado nacional. Por supuesto no podemos obviar por qué hay 15 futbolistas que siguen sin recibir su llamada, que han decidido dejar la selección, pero ya hemos hablado tantas veces de ello que por un lado no lo vamos a olvidar, no vamos a dejar de recalcar en todos los vídeos que esto sucede, pero por otro tenemos que centrarnos en lo que está ocurriendo actualmente, que son las 25 futbolistas que sí van a estar en esa convocatoria y que tienen más opciones o que seguramente acaben yendo al Mundial la mayoría de ellas. Empezamos por la portería, Misa Rodríguez en el salón, el NLT, la novedad, el NLT guardameta de la Real Sociedad, portera del conjunto Churi Urdin, que la pasada temporada se llevó el premio Zamora como jugadora menos goleada de la primera división española y que ocupa la plaza de María Sunquiñones, el NLT una jugadora más joven, una jugadora con muchísimo futuro. Es cierto que está alternando la titularidad del conjunto de Natalia Arroyo con Adriana Nanclares, pero bueno, a mí me parece que tiene nivel, que puede ser una buena tercera guardameta, como siempre, siendo la tercera portera, porque creo que Misa y Enid Salón están en un nivel, en un escalón diferente y son las indiscutibles, entonces la tercera guardameta, lo mismo que cuando iba Lola Gallardo, pues da un poco igual y lo que importa más es que se integre bien en el grupo, que deje buenas sensaciones en esos entrenamientos, porque jugar seguramente dispute pocos minutos. Siendo una competición amistosa, siendo partidos no oficiales, pues quizás sí que dispute alguno de ellos, hay tres partidos, quizás Jorge Vilda alterne a las tres porteras, pero bueno, podemos decir que es lo menos importante, ¿no? Defensas centrales, Iván Andrés Rocío, Álvez María Méndez, esto lo hablamos en la previa, en el vídeo que hicimos, analizando, directo de hecho, analizando lo que creíamos que podía ser la convocatoria, estas tres entraban seguro, había dudas sobre la Iacudina, porque no ha disputado prácticamente encuentros con el FC Barcelona, evidentemente está por detrás de Mapileón e Irene Paredes, pero ¿qué sucede? Que cuando hay cuatro centrales que no pueden ir convocadas, que han decidido no ser convocadas, Mapileón, Irene Paredes, Laya Leisandri y Andrea Pereira, que seguramente no fuera a ser convocada igualmente, tienes que buscar de dónde sacarlas, ¿no? Hay un buen nivel de centrales en España, pero quizás la Iacudina no está disputando tantos minutos, ya sabemos que a Jorge Vilda, además de haberla alineado en ese partido contra Estados Unidos y marcar un gol importante, sobre todo para las expectativas del seleccionador, que es ganar amistosos a buenas selecciones, luego en los torneos importantes ya veremos lo que pasa, ganar un partido ya es suficiente, pero tenía sentido que volviese la Iacudina, según la lógica del seleccionador nacional, como digo, para mí, no sé si ahora mismo... Lo que pasa es que estamos ya en un momento tan condicionado porque hay 15 futbolistas que no van, que todo hay que analizarlo a partir de ahí, ¿no? ¿Sin contar esas 15 tendría que ir la Iacudina? Pues, bueno, pues puede ser. El otro nombre, que esta es la sorpresa, que debuta en una convocatoria, es Viviane Schultz, central del Athletic, y es de estos nombres que no entiendes del todo. No está haciendo mala temporada, tiene sus virtudes. Es una jugadora, por ejemplo, que tiene muy buen desplazamiento de balón. Ha tenido un tramo de temporada muy bueno, pero es que, por ejemplo, el Athletic no está bien, no es un equipo que dé demasiada confianza a nivel defensivo, no da tanta seguridad, es una jugadora también con nacionalidad alemana, no sé si da por ahí, tampoco es algo que le haya importado demasiado a Jorge Vilda anteriormente, el que pudiera ir con otra selección, no creo que tampoco tenga nivel como para ir con la selección alemana, entonces no se entiende demasiado bien, es una gran sorpresa la presencia de Viviane Schultz. Laterales, Sheila García, Ollane, Olga Carmona y Paula Tomás. Sin Alejandra Bernabé, insisto, sin algunas de las 15 que podían ir convocadas, pero había un hueco, teniendo en cuenta que Sheila Ollane y Olga Carmona son indiscutibles, Alejandra Bernabé, que fue la anterior seleccionada, está lesionada, la futbolista de la Real Sociedad, Nuria Rábano fue en su momento y luego ha dejado de ir, ah, no sabemos por qué, ahora mismo Nuria Rábano sí que está jugando con el Barcelona y está haciendo partidos bastante buenos, Nuria Rábano tampoco va, y la que entra es Paula Tomás, futbolista de Levante, que teniendo en cuenta todo, aún así, es muy merecida la convocatoria, la temporada de Paula Tomás es muy buena, ya la pasada temporada hizo una buena temporada, pero es que está siendo un auténtico puñal por la banda izquierda, no sé si decir clave en el Levante, porque el Levante es un equipo muy coral, pero desde luego una de las claves de que el Levante también solvente partido tras partido y esté ahora mismo tercer clasificado con todas las opciones intactas y siendo favorito para entrar en competición europea la próxima temporada, por lo tanto, la convocatoria de Paula Tomás, de las nuevas, de las que debutan en una convocatoria, seguramente sea la más merecida de todas, ¿no? Centro del campo, también más o menos lo que esperábamos, Maitor Oztere, Avelleira, Claudia Zornoza del Real Madrid, Irene Guerrero, Fiamma Benítez, estas repiten también de la última convocatoria, y la que entra es Marta Carro por Ana Torrodá, por la jugadora de Valencia, son compañeras de equipo, Marta Carro con muchísima experiencia, una jugadora que hacía cinco años que había ido convocada, había dejado de ir a las convocatorias, de hecho, porque a Jorge Vilda le gusta mucho a Ana Torrodá, y ha estado llamándola, incluso por delante de otras futbolistas que parecía que estaban en un mejor momento de forma, ¿no? Ahora se cae Ana Torrodá, es cierto que en el Valencia, no es que se haya caído de las alineaciones, pero no está siendo tan poco indiscutible en los últimos encuentros Torrodá, y sí que lo está siendo Marta Carro, además, siendo clave, empezó como central la temporada, y siendo clave en una faceta más ofensiva, más de interior, más con llegada, con llegada al área contraria, está marcando goles, lleva tres partidos consecutivos, marcando, bueno, tres partidos de los últimos cuatro, marcando con el Valencia, entonces, por nivel actual, seguramente Marta Carro sea una futbolista que podría tener hueco en esta lista, ¿no? La cuestión es que igual hay que mirar un poquito a largo plazo también, siendo una futbolista muy veterana, claro, te ves obligado a tener un grupo muy joven, y siempre está bien tener futbolistas veteranas, pero no puedes denominar esto como una evolución de la selección cuando estás llamando a futbolistas que hacía cinco años que no iban y que están, no voy a decir en el tramo final de la temporada, pero desde luego que una mejoría, una evolución en el juego no va a tener Marta Carro, puede aportar mucho, puede aportar mucho a esta selección, pero veremos luego la trayectoria que tiene en las convocatorias de Jorge Vilda. Extremos, Marta Cardona, Atenea, Salma, Eva Navarro, creo que aquí también estábamos todos de acuerdo en que iban a ser estas cuatro, y a ver, vuelve Eva Navarro, que veremos si acaba siendo convocado o no, porque se lesionó en el último partido con el Atlético de Madrid, entonces veremos finalmente si puede ir a esta convocatoria, pero había vuelto bien y Eva Navarro siempre ha sido una jugadora decisiva. Atenea, que también está recuperando sensaciones, Salma, que aunque no sea titular en el Barcelona, es una de las que están llamadas a ser determinantes en el futuro, y Marta Cardona, que es una de las jugadoras que además está en un buen momento también con el Atlético de Madrid, siendo de las pocas destacables en este Atlético de Madrid de transición o que no está dejando tan buenas sensaciones, pero desde luego Jorge Vilda siempre ha tenido una fe ciega en Marta Cardona, incluso cuando peor estaba, después de haberse pasado un año lesionada, se la llevó al Mundial, por lo tanto entra dentro de lo normal que vaya Marta Cardona. Y arriba, Álvaro de Dondo Ester y el regreso de Jenny Hermoso, que veremos si es como delantera, si es como media punta, que es de lo que todo el mundo va a hablar, porque ha sido una de las futbolistas, que sin haber pertenecido a las 15 que firmaron esa carta, esa renuncia a la selección, sí que envió un comunicado o declaró un comunicado público de apoyo hacia estas jugadoras, pero ahora vuelve, ahora ya las apoya, pero igual no tanto, ¿no? Igual a ella le importa más ir convocada con la selección. No voy a entrar en dilemas personales, allá cada cual con lo que piense, con sus acciones. Entonces, yo ya lo dije anteriormente en el último vídeo de las cuatro preguntas, cuando hablamos precisamente de si iba a volver alguna y de qué nos parecía que volviese alguna de las jugadoras, yo ya dije que me parecía mal en primer momento, que, más que me parecía mal, no compartía el hecho de no ir todas en bloque, como no compartiría ahora mismo que alguna se desvinculase de ello. Pero es cierto que Jenny Hermoso en ningún momento dijo, yo no quiero ir convocado. Dijo, bueno, bueno, lo dejó en el aire, como suele ser. Pero bueno, no voy a entrar en ello, cada uno tendrá su opinión y cada uno tendrá sus razones. Insisto, podéis dejarme en los comentarios. Lo que quiero que me dejéis en los comentarios, sobre todo la gente que haya estado viendo a Pachuca, que haya estado viendo al equipo mexicano, a la Liga Mexicana, sé que hay muchos seguidores de México, que me digáis exactamente si Jenny Hermoso está a un gran nivel o no. Porque mi percepción, y lo que he podido ver, he visto algunos encuentros, es que, a ver, no es que esté para retirarse, pero quizás para estar convocada con la selección española, tampoco haya marcado goles más o menos. Mi sensación es que no, mi sensación es que vuelve porque Jorge Bilda la respalda y porque siempre han estado, no voy a decir muy de acuerdo, recordemos aquellas palabras de Jenny Hermoso diciendo que no entendía no ir a la Eurocopa, por lesión, cosa que finalmente se demostró como verdadera, que no hubiera estado para jugar con España. Jenny Hermoso, sabemos cómo es, pero desde mi punto de vista, no debería ser convocada, ya no por el hecho de, no por cuestiones extradeportivas, para mí, deportivamente, en cierto modo es de la ignorancia, porque no la estoy viendo jugar regularmente, dudo que Jorge Bilda la esté viendo jugar regularmente tampoco, pero bueno, para mí no tendría cabida. Y además, lo ponemos en el peor de los casos posibles, voy a decir. Peor de los casos, no vuelven nunca las jugadoras que han decidido que renunciara a la selección. Bueno, puedes plantearte esto como una manera de ir renovando, de ir llevando a jugadoras que en el futuro tendrán una trayectoria en la selección española. Eso no está ocurriendo tampoco. Se ha visto obligado a ello, pero tampoco vemos que sea la idea del seleccionador nacional. Entonces, bueno, es una convocatoria con sorpresas, es una convocatoria con sus puntos positivos, sus puntos negativos, siempre todo teniendo en cuenta que va más allá de estas 25 convocadas, una competición amistosa lejos de España, hay que recorrerse medio mundo ante países con menor tradición futbolística, Jamaica, República Checa, España debería ganarlos sin ningún problema, y lo mismo que Australia, aunque tenga algunas jugadoras interesantes y algunas jugadoras llamativas a nivel internacional, debería ganar esa competición, llevase a quien llevase, y con esta selección se puede ganar. Pero bueno, como siempre, veremos lo que sucede en los próximos días, si hay alguna jugadora que no va convocada. Podéis dejarme en los comentarios vuestra opinión, recordad, dejad vuestro like en el vídeo, suscribiros al canal si sois nuevos, activad las notificaciones para no perderos nada, y para estar acompañando en los directos, hoy lunes habrá directo por la noche, en el que hablaremos un poquito más de esto y de otros temas, seguidme en el canal de Twitch, marco su función en todas las redes sociales, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!